En la madrugada de este 12 de agosto inició el retorno de las más de mil familias campesinas del sur de Bolívar que se encontraban hace 12 días en condición de desplazamiento en Santa Rosa del Sur. Un equipo de la Defensoría Regional de Madalena Medio, el Ministerio Público y la Diócesis de Magangué hace el acompañamiento a estas comunidades. Esta población se desplazará a su destino final en el corregimiento de Minapijo, jurisdicción del municipio de Monte Cristo. Por su parte, el Obispo de Barranco Bermeja, Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, destaca la acción al igual que expresa el llamado a las ayudas que se les puedan brindar a estas comunidades. Asimismo, el jerarca de la Iglesia Católica en Barranco Bermeja invita a la reconciliación, la convivencia y la paz en el territorio con la esperanza de cesar el conflicto que se vive allí.